Establecimientos que se encuentran ubicados en la franja de arena en la comunidad de Playa Aventura de Copala se encuentran afectados debido al fenómeno de mar de fondo que está generando olas de más de 3 metros de altura. Prestadores y servicios turísticos tratan de mitigar los daños, realizando acciones de protección en sus locales. Siguen las olas y siguen y llegan hasta afuera. Pues tuvimos que quitar las mesas, las sillas porque se las lleva para allá, para el mar, sí, las quiebras. Y pues son pérdidas para nosotros. Nos afecta mucho en el aspecto de que, por ejemplo, el turismo no puede porque, mira, se nos está acercando muchísimo el mar. Entonces nos afecta en todos los aspectos porque no tenemos ninguna entrada. Oscar Pacheco Cruz indicó que es por las tardes cuando más incrementa el oleaje, por lo que exhortó a los visitantes a no introducirse al mar para evitar arriesgar su integridad. Algunas ya están afectadas porque ya las derribó, otras ya están, como puedes mirar, a punto de derribarse. Y pues continúa esto, no sabemos hasta qué momento vaya a afectar más. Las fuertes marejadas también están ocasionando inundaciones en accesos a la playa. De acuerdo con Protección Civil Regional, hasta el momento no se han registrado daños mayores o pérdidas de vidas humanas por el alto oleaje. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.